Hola honguitos, en este video, les vengo a informar que el creador Titanic Mesh, sacara este paquete de Nimblez, la leyenda de Roblox, el huevito, completamente gratis, sin mas preángulo, vamos a ver lo que dijo el creador. Este paquete se hará de forma gratuita y es para conmemorar la leyenda llamada Nimblez, y leyendo mas abajo del web, nos dijo que será gratis para siempre, ya que un usuario le dijo que para conmemorarlo, que lo haga gratis para siempre, así que el creador accedió a la petición de su seguidor, lo malo, es que el creador fue baneado por 3 días, cuando ya lo desbaneen, los sacara totalmente gratis, así que lo único que nos queda es esperar a que le levanten el castigo, bueno, yo me despido, espero y les haya servido esta información, no se les olvide darle like y compartir mi canal, ya que de esa forma me ayudan a seguir creciendo, y podamos llegar a la meta de 20k y seamos mas honguitos, hasta la próxima mis queridos honguitos.